Estamos de regreso en la revista de Sol a Sol y damos inicio al segmento de espectáculos que esta vez tiene proyección internacional, pero está mezclando el talento de la raza nicaragüense. Por eso, mis dos estimadas asoleadas serán mis cómplices faranduleras. Una pregunta, ¿para qué utilizan ustedes Spotify? Para escuchar música, para descargar los playlists, uno va viajando de pronto, entonces no puede faltar el Spotify. ¿Qué tan impactante ha sido en la vida de los nicaragüenses, principalmente en los millennials, la utilización de esta app? Mira, desde mi opinión ha sido una aplicación muy versátil porque muchas veces solo existía YouTube y era muy complicado escuchar porque tenías que tener internet en todo momento y fuera de la red no podías escuchar tus canciones favoritas. Y para descargarlos en aquellos tiempos era muy complicado. Entonces, cuando Spotify salió, te daban la opción de escuchar el género de música que vos querías. Las músicas que quizás desde hace años no las escuchabas están dentro del app y todo lo podías tener sin necesidad de internet. Entonces, esa es una de las maravillas de la aplicación. Lo bueno de esta aplicación también, chicos, es que ustedes ahora no necesitan andar cargado y lleno el almacenamiento de su teléfono con música, sino que solo necesitan descargar la aplicación, escuchan el tema que se le ocurre en el momento y listo. Y todo está dentro de la aplicación. No te va a quitar memoria de tu teléfono ni nada. Mis estimadas asociadas, estoy completamente seguro que este tipo de análisis lo hicieron hace un año los organizadores de lo que ahora, en tan solo horas, se va a realizar en la Ciudad de México, la primera edición de los Spotify Awards. Así que veamos exactamente cómo están los preparativos para este evento de la industria del entretenimiento. Amigos, pero ustedes no están lejos de los Spotify Awards, pese a que tendrán como sede el país azteca. Ahora, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque tendremos a una nicaragüense en un lugar estratégico. Una vez más, hace de las suyas. ¡Ay! Natasha Bolívar, Miss Nicaragua 2013, en representación de Latinx Now y Telemundo, será oficialmente la presentadora de la alfombra verde en compañía de su colega de la cadena Telemundo, Frederick Oldenburg, quien trabaja para la revista Un Nuevo Día. Hoy ustedes, a partir de las 6 de la tarde, en la plataforma de redes sociales de Latinx Now y de Telemundo, verán completamente en vivo la alfombra roja. Y a las 7 en punto, la entrega de galardones correspondiente a la primera edición de Spotify Awards. Aquí está el anuncio oficial por parte de Latinx Now. Nuestra querida Natasha y Frede están listos para la alfombra verde de los Spotify Awards. No te perdás el live stream en Twitter, o sea, hoy, a partir de las 8 o 7 centro, para nosotros, las 6 de la tarde, por Spotify Telemundo. Así que un fuerte aplauso. Natasha, definitivamente. Para el huracán de Centroamérica. Mira, algo bueno está haciendo en su carrera que la ha llevado a proyectarse a todas estas plataformas. No es la primera ocasión que presenta un evento de alta magnitud. Es el primer año para los Spotify Awards y ella va a tener la oportunidad de estar conduciendo. Entonces, definitivamente es un orgullo más para Natasha Bolívar. Yo no me imagino la emoción que la invade cada vez que recibe este tipo de noticias. Y la sorpresa para todos nosotros los nicaragüenses también, chicos, que de pronto vemos a Natasha en un proyecto, luego la vemos en algo más grande. Y es increíble lo que ha logrado. Además, recordemos que este evento es muy importante para los diferentes artistas. Las tenemos como artistas del año en Spotify. Está Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Dari Yankee. Dentro de las mujeres artistas está Liena Grande, Billie Eilish, Carol G, Shakira. Hay muchísimos nominados también. Y bueno, hay mucho por descubrir esta noche. Y como colegas, perfectamente sabemos cómo se maneja todo en el interior de la industria televisiva. Y no es tarea fácil, principalmente si estás trabajando en una cadena gigantesca como Telemundo en Miami, conseguir un puesto como el que le acaban de conceber a Nastasha Bolívar. Ser la presentadora de la alfombra verde de la primera edición de un evento muy prestigioso que se hace en la Ciudad de México, pero más de 50 países lo van a estar reproduciendo. Sin embargo, yo sé que ustedes se preguntan, ¿pero quién es Frédéric? Hasta ahora lo estamos viendo. Probablemente Mamore dice, es guapo, un galán de la televisión. Él nació en el país natal de muchísimas rehenas de belleza. Así que en estos instantes, Eliezer Mendieta dice, Venezuela. Venezolano. Y luego hizo algunas prácticas en Ecuador como parte de su carrera periodística. Y sorprendentemente, ahora es el galán y también el bailarín de la revista Un Nuevo Día que se presenta en Telemundo. Ahí tenían parte de las actividades que realiza todas las mañanas Frédéric Ondalburg junto a sus colegas de Un Nuevo Día. Y hoy en punto de las 6 de la tarde, hora de Nicaragua, será el compañero de presentación de Nastasha Bolívar en la alfombra verde de la primera edición de los Spotify Awards que tiene como sede la Ciudad de México. Que se ponga a bailar con tantos artistas y tantos temas exitosos y se quite nuevamente su camisa. Quiero decirte que ya le escribí a Nastasha Bolívar a través de WhatsApp y también por inbox y precisamente le dije eso. Que mande un saludo a los televidentes de Voz TV haciendo su particular pase de Zumba. Me parece excelente. Y estaremos en espera de esa entrega exclusiva. Y con muchas ansias también, señores, esperando ese gran video. Pero bueno, Masito, vamos a recordar a la gente cómo puede estar viendo este gran evento y a través de qué plataformas. Perfectamente lo hacen de manera directa en la plataforma de Telemundo Internacional y también del programa de entretenimiento que dirige Nastasha en Miami, Latinx Now, Spotify Awards. También tiene su propio sitio web y obviamente nuestra CEO de redes sociales estará pendiente del paso a paso de cómo se va desarrollando este evento tan importante para los Millennial y el mundo entero. Excelente, así que felicitaciones nuevamente a Nastasha Bolívar y si a usted le encantan todo este tipo de eventos artísticos donde se vea el arte, el talento y la creatividad muy pendiente. Así es, de esta manera nos separamos por un mínimo espacio de tiempo y cuando regresemos más entretenimiento en su revista. De Sol a Sol. Chao, chao.